Hola a todos en este tutorial les enseñare a descargar TuneApp 2012 Full Lo primero que vamos a hacer es ir a mi blog Les dejare el link de mi blog en la descripcion Se van a programas Ahora buscan el TuneApp Les dire que viene con un keygen asi que no se hagan problema Se van al link Una vez cargada la pagina lo descargan Yo no lo descargare porque ya lo tengo Ya descargado les aparecera un archivo winrar Lo extraen Les aparecerá tres archivos El instalador y el generador son los importantes Lo instalamos A mi me sale esto porque ya lo tengo instalado Pero ustedes lo instalan normalmente Una vez instalado les pedirá que lo compren Abajo de eso dirá Introducir clave del producto Le dan click E introducen una clave del generador Como verán yo ya lo tengo Eso es todo Eso es todo Visiten mi blog Comenta Dale me gusta Y suscríbete